Por su parte, noticia en desarrollo, pues Kylian Mbappé fue reintegrado este domingo al grupo principal del entrenamiento del París Saint Germain, tras haber mantenido conversaciones muy constructivas con el club, así lo dijeron según a Fuentes. Por su parte, el brasileño Neymar llegó a un acuerdo para marcharse rumbo al Al-Hilal de Arabia Saudita, por dos temporadas en las que ganaría un total de casi 160 millones de euros, según el diario deportivo Leclerc. Y para seguir hablando de esto tenemos que ir con Alex Pareja, pues Alex, precisamente esta novela que no termina respecto a Mbappé, el Real Madrid, ¿qué título le pondrías a este nuevo capítulo? ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Un abrazo a todo el mundo ahí en el estudio. La verdad es que ya no sé ni cómo titular este nuevo episodio de Pasión de Parisinos, pero lo que sí que me huele, esto me recuerda mucho, en todas las novelas hay un momento de la serie, muy hacia el final, en la que parece que el villano se va a quedar con la chica, que el bueno se queda desamparado y que todo parece indicar que el bueno, que en este caso sería el Real Madrid, va a perder la partida y va a perder a la chica. Estamos en ese momento de la serie, el París Saint Germain y Kylian Mbappé han acercado posiciones y esto no me extraña, ya os lo avisé, que en el Paris Saint Germain cualquier cosa puede pasar porque tienen dinero y orgullo infinitos y son capaces de doblegar en cualquier pulso hasta la voluntad más férrea, como es el caso de Kylian Mbappé, y lo de Neymar es soltar lastre, evidentemente. Tiraron el anzuelo para ver si el Barcelona se lo pensaba en el Barça, lo han estado evaluando, pero no tienen la capacidad económica como para acometer el fichaje, entonces lo que están haciendo es deshacerse de la otra chica que le podía hacer sombra a la protagonista de la novela, es así de fácil. No sé si esto va a ser el final de la novela como tal, si Kylian Mbappé se va a quedar y va a renovar, o si va a ser un season finale, si el año que viene vamos a volver a estar hablando de lo mismo, pero bueno, pasión de parisinos, Paulina, ya sabes, nos deja a todos cada semana desorientados, no sabemos por dónde tirar. Por eso os dije que las posibilidades de que Mbappé se quede en el Paris Saint Germain, es un 50% y el otro 50% es para que se vaya al Real Madrid. Nadie sabe, absolutamente nadie sabe cómo va a acabar esta novela. Gracias Alex, pues parece que va a haber una temporada más de esta novela, resultado y el juego en general es bueno y hasta tranquilo, fácil para el Madrid ayer. Una vez confirmado hoy oficialmente la lesión de Militao, el Madrid tiene un durísimo problema por resolver y no parece además que vaya a ser pronto. No es un buen domingo para el Real Madrid, al margen del resultado, que evidentemente nada mejor que arrancar con una victoria. El juego yo creo que merece todavía un tiempo más de análisis, todavía arrastran piernas pesadas por la pretemporada. La mala noticia que le han venido en las últimas 72 horas, lo dejan sin su mejor, bueno, sin uno de sus mejores futbolistas, uno de los mejores arqueros del mundo, sin su mejor central. No entra la temporada con Benzema, claro está, su centro delantero, a ese que le generó los goles durante las últimas cinco temporadas, una vez y se fue Cristiano Ronaldo, ahora la lesión de Militao, lo deja obligado a ir al mercado a buscar un sustituto, cuando ya también tenía la obligación de acudir al mercado para conseguir un arquero suplente. Y a eso sumale que el Paris Saint Germain hoy ha comunicado, que después de una constructiva charla con Kylian Mbappé, el futbolista francés vuelve a ser parte del primer equipo. Y por lo que yo sé, en el Madrid, la alta dirigencia hoy mismo ve con extremo pesimismo la llegada de Mbappé para este año. Porque además la prensa francesa ha agregado que esa constructiva charla, así la denominó en efecto, llevaría a que Mbappé se quedara y además luego no saliera gratis, como se había especulado, sino que tratara de dejarle dinero al club. No son todas malas noticias, diría, si podrías poner todo sobre la mesa y los recursos estaban destinados para Mbappé. Compras un central, un arquero y tenés dinero además para un centro delantero que te puede acompañar. Hasta para uno de recambio, porque luego también se olvida, el mejor futbolista viniendo de la banca del Real Madrid también se fue Asensio, que junto con Benzema le dejaron 43 goles al Real Madrid la temporada pasada. Sobre el Barça y que también preguntaban si lo de ayer condiciona un poco lo de hoy, podría parecer exagerado, pero la temporada pasada, Fer, la ventaja del Barça en la liga comenzó en la fecha 13, parecería muy pronto, pero desde la fecha 13 el Madrid comenzó una persecución que nunca pudo alcanzar su objetivo, la del FC Barcelona, es decir, arrancar bien importa y mucho. Es cierto, es cierto, arrancar bien importa, la diferencia, el Barcelona le empieza a marcar una vez y el Clásico no logra traducirlo el Real Madrid en la superioridad que mostró en aquel partido, se cae después de la Copa del Mundo y el Barcelona empieza luego de eso. Con ese juego, es cierto, no digo mezquino en ningún momento, no, con resultados ajustados nada más, a sacar una ventaja que de nuevo no puede el Real Madrid soportar. Ojo, este lunes juega un gran candidato que es el Aleti, que podría ir a pescar en Río Revuelto. Seguramente así lo intentará el equipo del Chono. De momento el Barça tiene las últimas tres visitas por liga aquí sin marcar un solo gol en los últimos tres partidos que ha disputado aquí en Getafe. Volvemos a la mesa con ustedes.